Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero explicar bien detalladamente cómo realizar el fondo con mordiente. Nosotros investigamos bastante y encontramos una forma de dar mordiente al vidrio, lo que posibilita utilizarlo casi como si fuera un lienzo, como si fuera un papel. Para dar mordiente usamos un producto que vendemos en nuestra tienda online, que se llama microesferas de vidrio Float. Estas microesferas se producen industrialmente. Nosotros las compramos a granel y las fraccionamos. Es este polvito que yo les voy a mostrar ahora, que es muy muy fino, extremadamente fino, y que además para realizar mordiente tiene otras aplicaciones. La que vamos a ver hoy es específicamente esta, la de realizar mordiente sobre el vidrio. En cuanto a las medidas de seguridad en su manipulación, las que tenemos siempre que trabajamos en vitrofusión para todo tipo de polvos. Es decir, si podemos usar barbijo, algunos usan guantes, tratar de protegernos lo más posible. Y tener cuidado porque es muy finito, es muy resbaladizo. Si se les cae al piso, júntenlo, bárralo enseguida, porque si lo pisan es peligroso. Si se pueden resbalar. Muy bien, como les decía, esto se produce industrialmente y las compramos como microesferas ultra finas o extra finas. Serían las más finitas que se producen. El tema es que en sucesivas compras nos dimos cuenta de que no todas tienen la misma granulometría. Ópticamente no es fácil diferenciar porque son muy finitas ambas. Para cualquier otra aplicación que no sea la del mordiente, tampoco lo van a notar. Pero cuando quieran realizar el mordiente, que van tamizadas, sí hay diferencia. Y esto difiere por partida. Las compramos con la misma denominación y a veces mandan unas y a veces mandan otras. Entonces lo que hicimos fue identificarlas con un número. Ustedes van a ver en la bolsa, son 150 o 100. ¿Qué significa ese número? Es el tamaño de la malla del tamiz que vayan a utilizar. O sea, si tenemos 150, van a usar un tamiz que tenga una malla 150. Si tenemos la 100, el tamiz a utilizar será el 100. Tenemos las dos diferenciadas en la tienda. No significa que en stock tengamos de las dos. Entra lo que entra de acuerdo a lo que nos mandan. Así que lo que tienen que ver es eso. Que coincida el número del polvo con el número del tamiz. Dicho esto, vamos al procedimiento en sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es estarcir este polvo de manera uniforme y luego hornearlo. Lo que voy a hacer es levantar el vidrio un poquito, como para que después me sea más fácil agarrarlo y trasladarlo. Lo que voy a hacer es un fondo con pincelete y rodillo. En general, para que sea un buen respaldo para cualquier color, lo hacemos con blanco, lo que nosotros llamamos kilnieve. En este caso, como yo quiero que vean un poquito mejor cómo cae el polvo, ya que es bastante difícil de visualizar, lo voy a hacer con un colorcito. Voy a diluir el esmalte con agua. También podría diluirlo con 20 por 1. El resultado que vamos a obtener es exactamente el mismo, solo que con 20 por 1 porque es un poquito más fácil de manipular. Entonces, elijan ustedes cómo les resulta más cómodo trabajar y lo hacen con agua o con 20 por 1. Entonces, una vez que está diluido, paso el esmalte con una pinceleta de punta a punta del vidrio. Si lo quieren, un color más intenso, le ponen un poquito menos de agua, más acuareladito, un poco más diluido. No es necesario ser demasiado prolijos, ya que vamos a hacer luego el rodillo. También lo pueden dejar, si quieren, con pinceleta sola, eso es a gusto. Una vez que pasamos la pinceleta, a mí me gusta cómo queda con rodillo, entonces le voy a pasar también de punta a punta el rodillo. De esta manera, voy a tratar de que quede lo más parejo posible y que se vayan desdibujando todas las pinceladas. Lo puedo pasar en un sentido y luego en otro. Bien, cuando ya lo tengo listo y me gusta cómo quedó la textura, voy a empezar a estarcir el vidrio. Para eso lo que voy a hacer es colocar en un tamiz Este vidrio float, estas microesferas, pongo bastante en el tamiz Y voy a empezar a tamizar sobre el vidrio Lo más parejito posible. Tengo que tratar de hacerlo antes de que se seque Para que se adhiera un poquito y no sea tan volátil Porque si no, al menor vientito se me vuela todo No sé si se logra ver cómo está cayendo Yo ahora lo voy a tratar de mostrar un poquito mejor Es bastante difícil de verlo el polvo Pero si miran al ras Van a ver cómo la zona donde cayó el polvo Comienza a hacerse más opaca Tienen que cubrir todo con una capa fina No hace falta poner un exceso de polvo Pero tampoco que queden lugares raliados Porque después Quizá no agarre bien el material con el que lo quieran pintar Sobre todo si van a utilizarlo para tizas ¿Sí? Entonces una vez que tenemos todo cubierto con el polvo El trabajo ya está terminado Esta primera instancia No sé si se ve Que está todo cubierto de polvo Una vez que lo tenemos así Totalmente cubierto de polvo Desde luego vamos a limpiar los bordes Esto es fundamental Vamos a limpiar bien los bordes del trabajo Y lo vamos a hornear La horneada que nosotros hacemos Es una horneada simple De una sola rampa Vamos a aumentar 5 grados por minuto Hasta Abro comillas 740 750 760 Cierro comillas Y corta Cuando llega a esa temperatura Corta ¿Por qué las comillas? Porque no todos los hornos son iguales No todos los pirómetros miden de la misma manera Entonces ¿Cómo sé exactamente cuál es la temperatura a la que lo tengo que llevar? Prueba y error Voy a tener que hacer una prueba Como referencia Pueden tomar La temperatura máxima que utilizan Para dar forma Si sus programas de forma De termofusión Llegan hasta 750 Prueben con 750 Si llega hasta 760 Con 760 Ahí van a hacer la horneada Y Luego Vamos a analizar Cómo sabemos si el resultado es el correcto Ya tengo el vidrio horneado Ahora vamos a empezar a analizar Si está Bien Estarcido o no De acuerdo a la técnica que querramos usar En principio Cuando generamos el mordiente Lo hicimos para poder trabajar con tizas Vamos a tomar una tiza Y vamos a probar Tengo tres Vídeos diferentes Este vídeo Paso la tiza Y cuando le paso el dedo Se sale Significa que tiene poco Mordiente Que el mordiente no es el suficiente Este vídeo Paso la tiza También se sale Pero en este caso No es que tiene poco mordiente Sino que yo veo el vidrio Y veo que está muy brilloso Y muy liso Me excedí de temperatura Si nos excedemos de temperatura Vamos a ver Que el vidrio Está muy brillante Si el vidrio No está brillante El vidrio sigue estando opaco Sigue estando áspero al tacto Pero la tiza se va Es porque pusimos Poco polvo Finalmente Tengo este En el que paso la tiza Y cuando paso el dedo La tiza queda perfectamente agarrada Este Es un buen vidrio Con fondo de mordiente Quizá Cuando recién empiecen A hacer los fondos Van a surgir Algunos de estos problemas Y ustedes que dicen Que tiro el vidrio Lo perdí No No lo perdí Ahí nos dimos cuenta De que Pintar con pincel Sobre este fondo Es un placer Que queda buenísimo Las pinceladas No se marcan Pueden trabajar Capa sobre capa Pueden trabajar Casi como si fuera Un papel Entonces No te funcionó Para tiza Lo podés usar Para acuarelar Tanto el que quedó Un poquito corto De material Como el que quedó Con exceso de temperatura Si Se pueden De todas maneras Usar los dos No van a tener El mismo resultado O sea No va a quedar El mismo efecto Ni la misma textura Que Si el fondo Tuviera un buen mordiente Pero lo van a poder usar Si En los dos casos Y obviamente Sobre un buen mordiente El trabajo va a ser Tremendamente Satisfactorio Van a tener una textura Similar A la que tienen En un papel Para acuarelas Y realmente Es hermoso Trabajar de esta forma Y por último Nuestro tercer producto Que acabamos de sacar Es el marcador Recargable Si bien El marcador Lo van a poder utilizar En cualquiera De las tres Superficies Donde van a lograr El mejor resultado En cuanto A intensidad De color Y Agarre Es En el que tienen Un buen mordiente De todas maneras Van a ver Que fácilmente Van a empezar A hacer fondos Correctamente Estarcidos Se van a dar cuenta Enseguida La cantidad de polvo Que tienen que poner Y en caso De que haya Un exceso De temperatura Bueno Tendrán que ir bajando De a 5 grados Hasta ajustarla De la misma manera También puede pasar De que les falte Temperatura Entonces cuando saquen El vidrio Y lo toquen Se desprenda El polvo En ese caso Lo que van a hacer Es ir aumentando De a 5 grados También Hasta llegar A la temperatura Adecuada Recuerden Que este tipo De trabajo Con mordientes Siempre se realiza Entre vidrios El mordiente Es el vidrio De base Lleva una tapa No queda en superficie Bueno Espero que se animen Que empiecen A trabajar Con estos fondos Les aseguro Que esa horneada Extra Que se requiere Vale la pena Que trabajar De esta forma Es realmente Un placer Y que nos abre Las puertas A un mundo Nuevo De posibilidades Así que Hasta la próxima Y les dejo Un abrazo Un abrazo Gracias.